... Aquí llegamos a la esquina de Dennis Papan... ...ok... ...y la avenida 24... ...ahora, aquí en esta esquina hay una escuela... Es una escuela primaria. Lo bueno de esto aquí es que si usted vive en una de estas casitas y el niño está en la escuela primaria frente a la casita, pues solamente tiene que pasar la calle y ¡boom! va acá la escuela. Por aquí tengo amistades que tienen los niños en esta escuela, en la escuela primaria, porque son chiquitos y solamente tienen que pasar la calle y eso evita un montón de líos. Por ejemplo, la gente que tiene que trabajar lejos y todas esas cosas, si el niño es despierto, si pasa, hay nada. Además, que ahí en la esquina siempre están las personas que son los que pasan, los niños en la calle, están para protegerlos. Y sí, es un trabajo. Es un trabajo que uno puede aplicar y si hay plaza disponible, pues lo único que tiene que estar es parado en la esquina en el tiempo de reentrar a la escuela, en el tiempo de reentrar a la merienda, es decir, en cualquier horario que los niños tengan que salir y entrar de la escuela, pues esta gente que trabaja en las esquinas, que son como la seguridad de los niños, pues es un trabajo también. Tienen las mismas vacaciones que tienen los niños. Así que, ya saben, les estoy dando bastante información. En la actualidad, hay muchísimo trabajo aquí ahora. Estoy hablando del mes de octubre del 2021, mis amigos. Hay bastante trabajo. A ver si vemos alguna casita. Miren, esta está bien bastante bonita. Porque es una carrería. Vamos a ver si vemos una casa en venta. Y dejarle el número para que llamen. Y después dice usted, ¿y dónde lo vi? No, lo vi en Chochetra. Un chamaquito que recorre y camina la ciudad de Montreal. Esta casa también está bonita, miren. Puerta de cristal. Detrás, aquí en el invierno siempre hay dos puertas. En invierno no, siempre. Las casas tienen dos puertas. Y es por el invierno. Usted abre una puerta y después abre otra puerta. La primera, como para proteger que el calor no se vaya. O que el frío no entre demasiado. Ok. Ya llevamos casi 20 minutos caminando. 3.45. Ah, saltó una hora. En la zona amarilla que no están, eh. No, tiene que dar la lluvia de su casa. Ya escucha. Miren, lo están reparando. Está bueno, ya no vamos a quedar. Esto se va a buscar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vengan. Llegamos a las 39 y la avenida Vendigual. Ok. 39 que le llevo a Piner. Hay una fábrica que se llama Fearless. Que ahí trabaja. Ahí siempre hay bastante trabajo. Una pila de gente trabaja ahí. Así que ahora nos vamos. Vamos a caminar este pedacito de la 39. Y vamos a bajar por la avenida 23. ¿Qué le parece, mis amigos? Aquí del lado de allá hay buenas casitas también. Merineta. Está bien grande. Tiene bastante espacio. Y ahora vamos a bajar por la avenida 23. Ok. Esta es la avenida. Vamos a bajar por ahí. La avenida 23 también tiene casas bien lindas. Tanto de un lado como al otro. Son casas de dos pisos aquí. A diferencia de las otras que eran de... de cuatro, cinco pisos porque eran edificios. ya había más acá. Ven. Qué bien bonito. Con color de los árboles. Con el contraste de la casa. Estamos en la ciudad de Montreal. Quebec. en la provincia de Quebec, Canadá. Aquí se habla francés. Se habla en otro idioma, pero el principal es francés. Para trabajar, si habla francés, tiene más posibilidad de conseguir trabajo. De hecho, te piden el francés. Si habla inglés, se le cierra un poco las puertas. Tienen que aprender francés. Si tienen francés e inglés, pues las puertas, todas se abren. Las puertas. No hay, no hay. Si. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay, no hay. Por ahí venía caminando yo y seguimos bajando por la avenida 23. Gracias. Gracias. Llegamos a la esquina de la 23 y Dennis Papin o Dennis Papin si lo decimos en español. Gracias. 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 Llegamos a la esquina de la avenida Prober y la 23. Gracias. Y seguimos. Gracias. 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 Gracias.